...plazará a Endiaye y Keirio Mecoja la forma, ocupan la actualidad del Club Deportivo Tenerife con el Hércules Villarángel a la vista. Además no va a ser un rival fácil Isabel porque va a llegar a la isla invicto en el cuarto puesto justamente tras dos victorias y un empate. Como se esperaba para este choque las novedades vendrán desde el propio banquillo. Además de Endiaye, los dos primeros técnicos del equipo tendrán que cumplir sanción por las expulsiones sufridas ante el Granada 74. Antes, Oltra deberá buscar un sustituto obligado en el centro del campo, lo que le da posibilidades a jugadores mucho menos habituales como son Ricardo y Óscar Pérez. Otro que quiere estar físicamente al máximo, al 100%, cuanto antes, es Iriome, que esta misma tarde va a comenzar una preparación física específica. Se puede decir que sí, un poco preocupado, sí, normal, porque veo que no estoy al ritmo que yo quisiera, que llevo dos semanas de retraso con respecto al grupo. Pero bueno, no es una cosa que me preocupe porque sé que poco a poco me voy encontrando mejor y que va a pasar el tiempo y voy a estar al nivel que yo quiero.